En El Salvador existe un peculiar taxi para mascotas creado por los esposos guinea, quienes en medio de una pandemia decidieron emprender. Ellos se encargan de transportar cualquier tipo de mascotas. Muchas personas nos dicen, y esto en realidad existe en nuestro país, porque ellos están acostumbrados a ver esto en países de primer mundo prácticamente, donde están bien avanzados, pero al verlo acá se admiran y se sienten muy contentos. El llamado taxi para mascotas inició con un carro, pero en la actualidad cuentan con tres vehículos debido a la demanda de viajes, que también ha llevado a incluir a más miembros de su familia. Nosotros andamos bien preparados y le damos un servicio profesional. Las unidades cuentan con su debido kit de limpieza para que cada mascota viaje con la comodidad y seguridad que los caracteriza. Nosotros andamos desinfectante, como explicaba Pampers, por cualquier situación del perrito. Andamos a amonio también, son sprays que crearon un ambiente de buen olor y todo. Además de ser una fuente de ingreso, también realizan una labor altruista que los ha llevado a rescatar perros y gatos en peligro para su posterior traslado a un lugar seguro. Todo esto de manera gratuita, porque por lo general son animales sin hogar. La familia guinea espera seguir sirviendo de la mejor manera posible. Para hacer realidad su lema de si yo viajo cómodo, ellos también. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.